Claudia y Javier Como esa nube que se lleva la brisa Como las aves que vuelan perdidas Buscando un nido muy lejos de aquí No vuelvas atrás Si mi camino lo llenaste de espinas Ya los oligos no atraen golondrinas Tu cruel verano los vino a secar Porque jugaste conmigo Porque me hiciste llorar Se te olvida que el destino Tiene principio y final Y sufrirás porque tu imperdonable error Fue herirte de mi vida Y buscarás mi amor Ya no lo encontrarás Porque no eres la misma Le rogarás a Dios Que te dé mi perdón Y sane tus heridas Te enseñará el dolor A valorar mi amor Cuando acabe tu risa Y sufrirás porque tu imperdonable error Fue herirte de mi vida Y buscarás mi amor Ya no lo encontrarás Porque no eres la misma En Chigorodó Santiago Sandoval El compositor romántico Juliana y Sofía En Urabá JJ Vidal Y en Montería Gustavo Negrete Nuestros importores Hoy que todo se acabó El sol de nuevo ilumina mi sendero Las espinas que me encaballa se fueron Mi llanto triste se pudo acabar Hoy que nada es igual Aquel recuerdo a veces me persigue Un mal pasado es mejor que se olvide Aunque yo en vano te escuche jurar Y cantaré tu olvido Que me hizo tanto mal Encontraré un cariño Que ilumine mi andar Y sufrirás porque tu imperdonable error Fue el irte de mi vida Y buscarás mi amor Ya no lo encontrarás Porque no eres la misma Como te quería yo Nadie te valoró Vienes arrepentida Si crees que yo soy Dios Para darte el perdón Te equivocaste linda Y sufrirás porque Tu imperdonable error Fue el irte de mi vida Y buscarás mi amor Ya no lo encontrarás Porque no eres la misma Marciliano y Evaristo Guerra Apoyando el color En Belén Fue el irte de mi vida